buenas noches hoy diciembre 29 del 2015 quién iba a creer que cuando los estados unidos ayudaron a derrocar a saddam hussein en irak esto se iba a convertir en caldo de cultivo para que el estado islámico dominara amplias zonas de irak y de otros países cercanos sin embargo es mejor tarde que nunca en este momento los eeuu están ayudando a este grupo de sunitas quienes eran parte del gobierno de saddam hussein a retomar nuevamente su tierra alejando obviamente al estado islámico de estas conquistas de este año y del año anterior en el día de ayer en esta semana más de mil hombres en su mayoría del ejército de irak chiitas ayudados por grupos de las minorías sunitas estos grupos apoyados por el ejército americano llegaron a ramadí una de las principales ciudades de irak muy cerca de bagdad y atacaron a más de 400 miembros del estado islámico conquistando casi más de las tres cuartas partes de esta ciudad y ya en este momento con toda seguridad han retomado la mayor parte de este sector de esta provincia de ámbar localizada en irak nuevamente los eeuu se han dado cuenta que al haber derrocado a saddam hussein todos sus seguidores quedaron en desbandada y el ejército de irak y el gobierno de irak casi en su totalidad chiita destronaron le quitaron los mejores puestos a estas minorías sunitas y es por eso que el estado islámico aprovechó en río revuelto para apoderarse de estas zonas de gente que está que se siente mal contra el gobierno que se siente mal contra el ejército irakí apoderándose de estas ciudades y convirtiendo en sus adeptos a todo este grupo de personas que están con gran descontento viviendo en nuestros territorios sin embargo con la nueva fórmula de los eeuu de ayudar a estas fuerzas de minorías sunitas de ayudarlas a integrarse a los chiitas del ejército del gobierno de irak este es un mensaje muy importante para todos esos ciudadanos de irak sunitas que escaparon cuando llegó el estado islámico a ramadí para que vuelvan a estas zonas ya que la noticia más importante es que los eeuu van a mandar 50 millones de dólares para reconstruir esta ciudad para construir hospitales escuelas para volver a darle oportunidad a estos ciudadanos de irak si continúan con esta estrategia de apoderarse de sectores de ciudades en manos del estado islámico para volverlas a dar vida con ayuda económica con toda seguridad que esta será una de las armas más poderosas contra el estado islámico y una de las armas que realmente evitarán que tantos ciudadanos de irak de siria y de otros países vecinos tengan que arriesgarse en el mar mediterráneo para llegar como refugiados a países donde realmente no son muy bienvenidos y países que realmente no pueden dar acogida a tanta cantidad de refugiados recuerden que estampo camisetas de moda publicidad hasta en la ciudad de medellín estampo mux estampo dos elementos de dotaciones industriales overoles blue jeans chaquetas mi celular whatsapp 3 14 6 25 99 04 mañana con otro análisis tenga una feliz noche